Hola, aquí estamos otra vez. Fuimos a dar una vueltita a Plaza Las Américas, como es costumbre. Nada, yo ni nada. Solamente queríamos pasar por Dave & Buster. Y, este... Pues, por lo menos estaba... Había gente, hay movimiento, había una actividad en el primer piso. Hay tiendas que no existen ya, pero... Para ser un centro comercial tan grande, había bastante gente. O sea, que allí va la gente a merodear, a mírala. Las vitrinas. Dime una vuelta por Old Navy, pero ya... O sea, yo lo encontré muy caro, no sé. Es que yo estoy media económica, por no decir maceta. Los especiales no son especiales. Para mí un especial era una camisa 1.50. Pero nada de eso, una peseta que antes... Tú conseguías a dos las t-shirts y eso. Nada, pero nada. Y que hay 15.99 un pantalón congelo. Oh, eso no es especial para mí. Pero... Fuimos a dar una vueltita por allí, a mirar. Entramos a Hot Topic, que a mi hija le bastó bastante. Y... Y entramos, nos gustó. Siempre es bueno dar una vueltita por allí. Nos vemos. Disfruten a Plaza Las Americanas. ¡Suscríbete!